Ramón Ruiz, Ramón, llegas al equipo, el conjunto se ve muy bien a nivel organizativo, a nivel de The Second Place, sin embargo, todavía no logran la clasificación, pero se han visto muy bien después que tú, con tu veteranía, has estado con el conjunto. Bueno, sabes, nosotros vinimos a hacer un trabajo al equipo, que es llevarlo a la clasificación y las cosas han salido bien, que no hemos podido ganarnos los dos partidos, que hemos jugado bien y nos hemos compartido, nos hemos hecho una buena química y me he podido adaptar al grupo y he podido aportar lo que en realidad debo aportar en el equipo. ¿Cuál ha sido la parte más difícil para ti en estos dos partidos para lograr la adaptación con este conjunto, tomando muy en cuenta que estamos hablando de un dirigente joven y de muchachos que también, la gran mayoría son muy jóvenes? No, tú sabes, uno llega y mira y observa, ¿me entiendes? Y se va integrando al paso, viendo los jugadores, conociéndolos y ya pude practicar dos veces, ya pude entender un poquito más con ellos y eso es lo que ha podido ayudarme a ajustarme lo más pronto posible en el equipo. Todos sabemos que tú has sido un jugador importante en todos los partidos, estas dos victorias para el millón. Es una pregunta obligatoria, ¿hasta cuándo vas a estar con el equipo? Bueno, yo creo que dos partidos nada más, porque tuve un contrato con Antonio San Francisco, ya había firmado en San Francisco y creo que nada más voy a poder jugar estos dos partidos y no voy a poder seguir más. Bien, Ramón, ¿qué entiendes tú que debe tener o cuáles son las piezas que debe adicionar el conjunto, ya con miras a enfrentarse en los play-offs? No, mira, ellos tienen que seguir mejorando, son grupos jóvenes y los grupos jóvenes cada día tienen que seguir mejorando. Ellos tienen la oportunidad de hacerlo con el dirigente y más ellos tienen que enfocarse ahora que ya vienen por unos play-offs, que las cosas cambian, son más fuertes y ellos pueden seguir ajustando, pueden seguir mejorando defensivamente, ofensivamente y ajuntándose en grupo. Seguir con la disciplina que tienen y así van a lograr muchas cosas. Ya por último, ¿cómo ha sido la comunicación con el dirigente? Ya sabemos que él es muy joven y ya tú eres un veterano en los torneos del país. ¿Cómo ha sido la comunicación con Abraham Disla? No, la comunicación ha sido bien, un tipo que los respetan, hay disciplina y eso es lo que ha llevado a ese grupo a tener éxito. Es un buen muchacho, tiene talento, puede seguir mejorando mucho y creo que si lo seguían ayudando, yo creo que él va a seguir mejorando mucho. Muchas gracias, Ramón Ruiz. Muchas gracias.